Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror, así light, pero en teoría de terror, que se llama Blackout. Creo que gira en torno a esta chica que no sé si es una bruja, pero lleva un sombrero de bruja. Lo que no sé es cómo se empieza a jugar. Se cayó. Creo que estaba intentando hacer algo con el nido ese. Me he dado en la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Vale, fantástico. Ahí no podemos hacer nada. Es una escoba. No, odio las escaleras. Creo... Creo. Y que lo digas que las odias. Acabas de elegir bajar de cabeza. Está cerrada. Está muy oscuro ahí dentro. Quizá puedo... Dice que son enredaderas que están trepando por la pared. Muy bonitas. ¿No puedo usarlas para bajar? Es que esto está cerrado y no tengo ningún objeto. ¿He llegado volando aquí? Es una escoba. Cógela ahí. Vámonos volando. No. Odio las escaleras. Ya, mujer. Pues necesito que hagas algo con algo. Vale. ¿No quieres bajar por eso? Una calavera. Es algo macabro. Vale. Debajo está la llave. Ey, ¿qué es eso? Apuesto a que esto desbloquea la puerta. Vale. Encaja. Estamos dentro. ¡Hay un muerto! ¿Es eso un cuerpo? Me parece un zombi. Necesito salir de aquí. Pero creo que esta es su casa, ¿no? ¿Un cenicero? O no sé qué. La gente que fuma en la cama. Hay algo debajo de las sábanas. Tabaco. Cigarros. Un pitillo. Seguro que encontraré un uso para ellos. Es un cuadro. Una planta. Una enredadera. Un gato negro. Y otro muerto. Son como zombies. ¡Ah! Otro cuerpo. Uy, el gato ha hecho un ruido. ¿Qué es esa cosa? Hace un ruido de rollo bestia. Es enorme. Es un retrato. Algo está escrito. Pero está muy oscuro para leer. Esperad por qué he puesto. Que el texto vaya rápido. Y creo que va too much rápido. Algún tipo de placa. Está muy oscuro para ver lo que pone en la inscripción. Es un retrato sin terminar. Una banqueta hecha a mano. No se ve muy... Muy cómoda. Otro retrato. Es una noche muy bonita. La luna está creciente. ¿Nos vamos? Un ciervo. Hablando sobre no sé qué del venado. Parece como que se va a cobrar vida en cualquier momento. Digo, ¿igual puedes alcanzarlo? No. Digo, a lo mejor puedes alcanzarlo con la banqueta. No, la banqueta es para eso. Hay una serpiente. Es un póster. Y eso parece Freddy. Eso es... ¿Una serpiente? Me pregunto si es venenosa. Vaya desastre de cama. Me recuerda a... Espera. Tengo amnesia. ¿Un diario? Está demasiado oscuro. Es como maquillaje. Imagínate pasar cinco noches con esto. Es un muñeco de Freddy. Es una referencia a Freddy. 100%. Vale. Queremos coger eso. Probablemente quiero... Claro, es lo que he intentado. Dice que ha puesto la banqueta. ¿Ahora qué? Pues te subes. Por supuesto. Long time no save. ¡No leches! Quiero que la cojas. ¿Ahora qué? Espero que esto se mantenga. Lo tengo. ¿Qué he cogido? No sé lo que es, pero no sé qué. Cat belt. Vale. Supongo que eso se lo puedo poner al gatillo y me deja pasar. Aquí vas. Se ha ido. Eso resuelve ese problema. Vamos para abajo entonces. Falta saber por qué está la casa llena de zombies muertos. Detallitos. Más pitillos. Un cenicero. Es un paquete de cigarros. Una araña. Es... Que es el reloj de un abuelo. Una gran tarántula. Muy bonita, pero letal. Vamos a la izquierda. Siempre a la izquierda. Es igual se puede coger. Hay algo en ese jarrón. Vale. Tenemos la tecnología. ¿Ahora qué? Cógelo. Por favor, no te rompas. Supongo que en algún momento se va a romper cuando coja todos los objetos que necesita, a lo mejor. Beef jerky. Como un tanto. Vale, nos la dejamos. Eres mi banqueta favorita. ¿Qué es lo que he cogido? Beef jerky. Es como carne, ¿no? Algo así. Dice que está lleno de silverware. Pero no sé qué es silverware. Es solamente una lata de cerveza vacía. Hay una nota pegada al frigorífico. Me da cuenta. Hace frío aquí. Son como palos de golf. ¿Dónde vas? Hay un sentimiento raro de aquí. ¿Qué es esa cosa? ¿Quieres esto? No, gracias. Soy vegana. ¿Es una bolsa de palos de golf? Son el hierro nueve o algo así. No, no quiero morir. Vale, le tengo que dar algo vegano. No le gusta mi carne convencional. ¡Oh! Ahí hay algo. Creo que es una taza. ¡Ey! ¿Hola? ¿Nicotina? ¿Qué? Ya me has escuchado. Toma. Pa' ti pa' siempre. ¡Mechero! Eso es una taza muy fea. Y no sé qué. ¡Ay! No lo he podido leer. He puesto el texto despacio, ¿no? Soy yo que soy un lenteja, ¿no? Vale. Es un cuervo muy creepy. Vale. Necesitamos encontrar un mechero para que este señor sea feliz. Igual estaba en el salón. No me he fijado. Igual había un mechero. Es un cuerpo. Y una copa. Vino. No puedo ni siquiera recordar mi propio número de teléfono. Es una foto de boda enmarcada. ¿Qué hay detrás de ella? ¡Oh! Una caja fuerte. Para la que no tengo la combinación. The Jack O' Lantern is lit. O sea, como que la linterna de calabaza está guay. Una cerveza vacía. La puerta está cerrada. ¡Oh! Ahí hay cinta. Duct tape. ¿Me la puedo quedar? No. Una planta. Me había dado cuenta. ¡Uh! Buenos días. Drink. Bazuf. Creo que tiene sed. Vale. Supongo que le tengo que dar algo de beber. Con esta movida. Pero no sé de qué se la tengo que llenar. Es un bote imposible. Edición grande. Hay un armario. Dice que falta la manivela. O sea, el pomo. No hay nada en la basura. ¡Guau! Esto tiene que ser la más grande atercopa. ¡Ah! Va muy rápido. No me he enterado. ¿Puedo dar la luz, por cierto? El mechero. Es un mechero. Creo que me lo llevaré. Vale. ¿Puedo llenar la taza aquí? Dice que la tubería probablemente sea vieja. No puedo. ¿En la nevera hay algo? No quiero que leas. Quiero que abras la nevera. No. Vale. Vamos a por el muerto. A darle el mechero. Tome usted. Gracias. Me va a dar el cuchillo. Aquí tienes. Ah, no. Ni siquiera es un cuchillo. Se pone a echarse un pitillo. Es Miered Knife. ¿Puedo coger el vino? Creo que está envenenado. Vino. Una cabaña en el bosque. Vale. ¿Qué más podemos hacer? No. ¿Esto? A esta no le va, ¿no? Nada. Quiere bebida. Igual con los objetos que tenemos podemos hacer algo arriba ahora. A ver. Lo intentamos. Main hallway. Igual con el mechero podría... A ver. Vale. Dice que... No, no quiere carne. Oh, igual a la serpiente. ¿Queremos su veneno? No. Vale. Pues... No sé. ¿La habitación principal? Espérate. Igual... Igual lo que quiere es sangre. Es un poco creepy, pero... No. Pues vamos a buscar, entonces. Vale. Si interactúas más veces... Es que a veces te da más texto cuando interactúas con el mismo objeto. Y hemos cogido algo. Una crowbar. Vale. Pues sé para qué es esto. Buenos días. Ahora vengo. O creo que sé para qué es esto. Está ahí con sus pitillos. Buenos días. Te dejo dormir. Vale. Probablemente... A lo mejor si hubiera ido por otra zona hubiera dado menos vuelta. ¿Esto con esto? Sí que funciona. Es una nota. Nota. 1, 3, 1, 9. Vale. Sé para lo que es. Esos son unos, ¿no? No son 7. Es que pueden ser 7. Vamos a probar. 3, 1, 9. Ah, vale. Es que a ver. O sea, esto cuenta. Hay que poner los asteriscos y... Es una máscara creepy. Supongo que ahora es mía. Jeje. ¿Y ahora con esto? ¿Con quién puedo interactuar? No. ¿La serpiente? Bazu. Creo que tiene sed. Espero que no tenga hambre. Oh. ¿Tienes hambre? No. Igual la que está en el sótano ahora interactúa distinto conmigo. ¿Sí tengo esto? Porque se piensa que soy un muerto. Sí, algo pasa. Se ha asustado de mí. Me ha hecho el sonido como de un gato. Uh. Creo que ya no necesito llevar esto. Vale. ¿La sigo teniendo? No. Hay un agujero en la pared. ¿Hay algo? ¿Había algo aquí? Leches. Pegado. Una nota. Vale. Wow. Esto parece un puzzle. 0, 7, 3, 0. Recuerda a Craig. Es el reloj. Set. Ah, vale. Tengo que poner esta ahora en el reloj. A lo mejor. Creo. Creo que lleva a otra habitación. Vale. Creo que es para el reloj. ¿Puedo interactuar con el reloj? ¿Puedo cambiarle la hora? Hmm. Vamos a probar con lo del reloj. Uh, hay algo. En realidad. Espera. No sé si es con el reloj. ¿Me dejan interactuar con el reloj? Dice que está abierta. La puerta está cerrada. Dice que esto está abierto. Vale. ¿No puedo cambiarlo? Espérate. A ver. Si hago así, no funciona. No, no me dejan mover ese objeto. Una cosa que quiero probar es que esto me han dicho que estaba como pegado con esta duct tape. Y este cuchillo... No sé si realmente vale. ¿No vale? Sí, vale. O sea, realmente sí que es un cuchillo. Eso hará el trabajo. Dice que está seco. Es un espejo. Toallas. Esos son pastillas. Estoy seguro de que eso no son caramelos. Conozco esta escena. Esta es la parte donde abro las cortinas y revelo al asesino. Dale, caña. Fío. Hay algún tipo de fluido slim y de tuve. Yuck. Eso está sucio. ¿Eso es lo que quiere la otra? ¡Ay! Un monstruo de la bañera. Lo sabía. ¿Quieres algo? ¿Puedo interactuar con ella? No. ¿Quieres carne? ¡Toma! ¿Qué acaba de pasar? El olor. Es horrible. Bueno, sea lo que sea, está en la taza. Ah, vale. O sea, que todavía no lo había cogido. No he leído lo último. O sea, yo pensaba que sí que tenía el contenido. Y que realmente me iban a dar otra cosa, dándole esta historia. Pero no. O sea, que realmente como se ha asustado por el monstruo, no había cogido el fluidillo. A ver, a beber. Thank you. No, thank you. Coge esto. Buenas noches. ¿Qué me das? Una llave. ¿Qué es ese sonido? All key. Vale, esto es parte de la nota. Ah, vale. Es para el reloj. ¿Habéis escuchado eso? Vale. O sea, es que la llave es esta. Set. Es que a la una y media. ¿Así es? No, seis y media. Seis de los cinco. Nada ha pasado. Ah, vale. Soy idiota. ¿Una y media? Nada ha pasado. ¿Siete y media? Es que esto no sé si es un siete. Una y cuarenta. Nada ha pasado. Ay, madre mía. Soy monger. No, siete. Uh, se ha abierto la puerta. Ha funcionado. Mola un montón la música. Wow. Hay algo dentro. De ninguna manera. No lo voy a abrir. Mola un montón la música. Espero que no tenga que quitarla por copyright. Alguna movida de estas. Estaban haciendo un ritual. Hemos invocado el... Señor de la oscuridad. Marilín. Jeis, nos has asustado. ¿Dónde has estado? ¿Has traído las plumas? Es lo que estábamos intentando coger del nido del tejado. ¿Plumas? Sí, plumas. Se suponía que ibas a coger unas cuantas del nido de pájaros que estaba en el tejado. Marilín. ¿Estás bien? No lo sé. No recuerdo nada de eso. Creo que me he golpeado en la cabeza. ¿Eres un klutz? No sé qué es eso. Vamos, escaleras arriba y a ponerte unas vendas. Los cuernos son falsos, ¿no? Son los típicos como... ¡Ey, Marilín! ¿Te sientes mejor? Hola. Lo siento por haber empezado sin ti. Esos cuernos parecen falsos. Parecen los típicos que te venden en la feria. Y una pelota. No hay tiempo para jugar. Está comiéndose algo. Lo siento por haberte asustado. Tenía que esconderme aquí abajo. Las máscaras me dan mucho miedo, ya sabes. He encontrado... Algo de mermelada. Se está comiendo mermelada, palo seco. Dicen que son pepinillos y mermelada. Y este será otro coleguita, supongo. ¿No hablas? ¡Wow! He dicho algo, pero lo he pasado. ¡Mírale ahí! Está con dos pitillos. A la vez, tiene dos pitillos al mismo tiempo. ¿Dónde están mis vendas? No está envenenada, está dormida. Dice que la fiesta se ha ido de las manos mientras preparábamos el ritual. Está durmiendo. O sea que realmente no está envenenada, solo está durmiendo. ¿Y quién está aquí en el baño? Alguien que ha potado. Va a tener mucha resaca. O sea que no... Por lo menos me da pena. Me gustaba el rollo creepy. Pero al final resulta que todo en realidad tiene como una explicación. Y simplemente estaban de fiesta. Gracias por la bebida. Sabía un poco raro, de todas maneras. Y esta está envuelta en papel higiénico. Ok. Puedo subir, entiendo. Y este es uno que está aquí muerto. Dice que Drool está vomitando. Fantástico. Y no es una serpiente, es un calcetín. Y eso es un osito de peluche. Son retratos, supongo que de todos nuestros amigos. Bueno, ahora puedo leer esto, entiendo. Especial gracias a Jodin. Marketing and Pairs. Supongo que son como una especie de créditos. ¿Qué pasa, coleguita? ¡Ey! Nosotros nos hemos... Adiós. ¿Puedo salir fuera? ¿Puedo subir? No. Tengo que irme. Dos semanas de actuación. Todo para nada. Obvio. Siempre habrá un año que viene. Es momento de irse. Ay, no he leído bien el texto. Lo quiero volver a leer. O sea, que nosotros sí que somos una bruja. El final. Ay, me ha encantado. Qué juego más divertido. Qué sencillito y qué divertido. Pero no he leído bien el texto del final. No me esperaba que fuera a ser tan importante. Lo voy a releer y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Vale, lo que dice al final es que el ritual ha sido un fracaso, que lleva dos semanas actuando para nada y que es la última vez que confía en unos niños para llevar a cabo el ritual. Así que nosotros sí que somos una bruja y sí que estábamos intentando llevar a cabo un ritual. Solo que ellos se pensaban que estábamos en una fiesta haciendo el monger. O sea, ha estado muy guay esos giros de, bueno, resulta que todo era una fiesta, no era gente muerta, sino cadáveres por culpa del alcohol. Y luego, al final, resulta que nosotros sí que estábamos intentando hacer un ritual. Me ha gustado mucho. Un juego muy simpático y muy sencillito. Os dejaré el link en la descripción por si queréis jugarlo vosotros mismos. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao. 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 ¡Suscríbete!